Saludos participantes, sean bienvenidos a esta semana de clases. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de factorización de polinomios, viendo algunos otros casos del proceso de factorización. En este caso, el primero que vamos a ver es la diferencia de cuadrados. Es importante saber que este caso solamente aplica para binomios donde el primer término es positivo y el segundo término es negativo. En este caso, siempre considerar o recordar que los coeficientes son cuadrados perfectos. Recuerden que un cuadrado perfecto son aquellos números que tienen raíces cuadradas exactas, por ejemplo, 1, 4, 9, porque obviamente la raíz de 1 es 1, la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3 y así sucesivamente. Y los exponentes son siempre cantidades pares, o sea, 2, 4, 6, 8. El procedimiento es bastante sencillo. Imagínense que tenga la expresión a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, para factorizarlo es simplemente extraer la raíz cuadrada de cada término y expresarlo de la siguiente manera. Primero sacamos la raíz cuadrada de a al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada de b al cuadrado. La raíz cuadrada de a al cuadrado es a, raíz cuadrada de b al cuadrado es b. Y para poderlo factorizar es simplemente colocar dentro de paréntesis en las raíces de cada término separado por, primero por el signo de suma y luego por el signo de resta. Entonces, voy a colocar en el primer paréntesis a más b y en el segundo paréntesis a menos b. Y así sería la forma de factorizar esa expresión. Otro ejemplo, imagínense que tengo la expresión 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado. Es el mismo procedimiento, extraer la raíz cuadrada del primer término, 4x al cuadrado que es igual a 2x y la raíz cuadrada del siguiente término que es 9y al cuadrado, que en este caso la raíz cuadrada es 3y. La factorización de esta expresión será 2x más 3y por 2x menos 3y. Es también lo que se conoce como la suma por la diferencia de dos cantidades. El siguiente caso que vamos a ver es el trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Aquí lo particular o que siempre tienen que tener en cuenta es que el trinomio tiene que estar organizado, que el coeficiente del primer término siempre es 1, en el primer caso que vamos a ver, y el grado del exponente del primer término tiene que ser el doble del grado del segundo término. Entonces, un ejemplo aquí, si tengo la expresión x al cuadrado menos 2x menos 15, Entonces, para factorizar este tipo de expresión, yo siempre lo que necesito hacer es básicamente, voy a colocar dos paréntesis y dentro de ellos voy a calcular primero, voy a extraer la raíz cuadrada del primer término, o sea, la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, voy a colocarlo encabezando cada paréntesis, y luego voy a obtener los siguientes signos, o sea, cada paréntesis va a tener un signo en particular. El primer signo lo vamos a obtener multiplicando el signo del primero y el segundo. El signo del primero es positivo por el signo del segundo, que es negativo, o sea, más por menos me da menos, y luego el signo del segundo paréntesis lo voy a obtener multiplicando el signo del segundo por el tercero, o sea, menos por menos me da más. Entonces, ¿qué voy a hacer entonces? Necesito encontrar dos números que sumados me den el segundo término y multiplicado el tercero. O sea, que aquí yo tengo que encontrar dos números que cuando yo los multiplique obtenga el 15 y cuando los sume obtenga el 2. Lo más fácil aquí entender es cuáles serían los factores de 15, o sea, con cuáles números yo puedo obtener este 15 como multiplicación. Los primeros que no pueden llegar a la mente son 5 y 3, o sea, que con estos dos números son los que voy a jugar. Para saber en cuál colocarlo necesito probar. Por ejemplo, si coloco el 3 aquí primero y luego el 5, cuando yo lo sume, si hago negativo 3 más 5, no obtengo negativo 2, pero si multiplicado obtendría negativo 15. O sea, que la forma correcta de hacerlo sería colocando el 5 en el primer paréntesis y el 3 en el segundo. De forma tal que cuando yo sume menos 5 más 3 el resultado es negativo 2 y menos 5 por 3 negativo 15 el de la multiplicación. O sea, que yo siempre tengo que buscar o procurar encontrar dos números que sumados me den el segundo término y multiplicado el tercero. Otro ejemplo de este mismo tipo de caso de factorización es si tengo la expresión x a la 4 más 11x al cuadrado más 28. Se procede igual. Tengo que extraer la raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. Voy a abrir dos paréntesis donde voy a colocar esa raíz en principio, o sea, x al cuadrado y x al cuadrado. Voy a encontrar los signos. Del primer paréntesis es el primer término con el segundo, o sea, más por más me da más. Del segundo paréntesis es el segundo con el tercero. Más por más obtengo más. Ahora encontrar dos números que multiplicados me den 28 y sumados serían 11. En este caso los números serían 7 y 4. 7 más 4 es igual a 11 y 7 por 4, 28. Otro ejemplo para tenerlo en referencia. Si tengo x al cuadrado más 5x más 6, muy sencillo. Raíz cuadrada del primer término es x al cuadrado. Coloco mis dos paréntesis en el primero y en el segundo. Coloco la raíz cuadrada de esto que es x y x por aquí. Voy a encontrar los signos. Más por más es más para el primero. Y luego más por más es más para el segundo. Dos números que multiplicados me den 6 serían lo más factible. O sea, tengo dos opciones, que sea 2 por 3 o que sea 6 por 1. Pero obviamente necesito verificar que la suma de esos dos factores me dé 5. Como ambos factores son positivos, obviamente los números serían aquí 3 y aquí 2. De forma tal que cuando yo lo sume, 6, perdón, 3 más 2 me da 5. 3 por 2 son 6. Si hubiera elegido el 6 y el 1, obviamente cuando yo sumara 6 más 1 da 7. O sea, que no se corresponde con el segundo término y la multiplicación se hubiera sido. Pero tiene que cumplirse siempre ambos casos para cada situación. Gracias.